¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todos! ¡En serio, hola, señores! Mirá que hay como sube los brazos. Perdón, perdón, perdón. El viernes vino y volvió el lunes Copperfield. Copperfield. Muchas gracias. ¿Tenés un topazo? En serio, ¿no? ¿De verdad? ¿Esto es lo mejor que se vio? Ponele. ¿Sí? ¿Qué hizo saber? Le digo a una chica, le digo, salimos, no puedo. ¿Qué tenés? Tengo buen gusto. Le digo, ¿te gusta la foto que te mandé? ¿Cuál sos, el lindo o el feo? Le digo, escúchame, la foto estoy yo solo abrazando a mi perrito pequiné. Por favor, decime que sos el pequiné. No, no le puedo. Le digo una chica, ¿qué te parezco? Sos un sol. Ay, gracias. Si te miro, me hace bolsa la vista. No, no, no. A ver, pará, pará. Resulta, ahí está la maestra. Sí. Esperá, Toti, esperá, que se lo contás a Sebastián. ¿Está Sebastián François? ¿Está Sebastián para la cápsula? Hola, Sebastián François. Hola, Cheguido, ¿cómo estás? Escuchá, escuchá el de Toti. Escuchá el de Toti. Ahí va. La maestra le dice a los niños, la maestra profesora de inglés, le dice, a ver, Manolito. Sí, señorita, sí, señorita. Escuchame una cosa, Manolito. Quiero que me armes una frase, una oración con Tell me now. Sí, señorita. Ayer fui a la librería, compré un libro, lo empecé a leer y todavía no lo he terminado. ¡Ah! Está bien. ¿Tenés chiste? Y yo tengo uno mejor. A ver, a ver, a ver, a ver. Un mejor de la noche. Perdón, ¿se lo contás a Fantino, por favor, que vino el conductor, el gran conductor, Alejandro Fantino? Pará, ¿qué haces, Eva, querido, grosso crack? Escuchame, contalo despacio. Dale. Despacito. Despacito, dale. Decime por qué no cayó nunca preso el ladrón más gordo del mundo. Eh, pará, 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 pará. Vos me estás queriendo, vos me estás queriendo decir que no cayó nunca preso el ladrón más gordo del mundo. Eh, pará. Decíselo, dale, decíselo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la policía nunca lo pudo rodear. ¡No! ¡Bien! ¡Buenísimo! 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 ¡Listo para sacar la cápsula! ¡Preparado! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! Ahí va, vamos a ver. Ahí va. Ahí va. ¡Fuerza! Vamos con esos dedos. Vamos, que podés. Vamos. Dale, dale, dale. Que lo saca. Dale, que lo saca. Dale, que lo saca. ¡Vamos! Ahí, 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 ahí. Ahí está. Ahí va, ahí va. ¡Sí! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Ahí queda esa cápsula. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Perdón. Bueno, llegó el momento. Es cierto, ¿no? Sí. Perdés. Escúcheme. O perfil. O perfil. Piense. Sí. Un animal. No lo diga, piénselo. A ver. Un animal, piense, un animal que empiece con la letra E. No lo diga, no lo diga. No, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bueno. Ese animal, imagínese el color. El color, ya lo tengo. Bueno, imagínese ahora un país. Un país, sí. ¿Ya está? Sí. Mentalismo, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno que soy, Dios! No, no, no tiene que haber un animal. Acá está. Diga, ¿qué pensó? ¿Qué animal? A ver. Pensé en un elefante. ¡Sí! Pensé en el color gris. ¡Sí! Y pensé en Argentina. Con letra D empiece hasta Argentina, señor. ¿Usted está bien? ¡Ah, vamos a pedir un país! Con la letra D. Ah, entonces, ¿con la D de dedo? Sí. La D de dedo, sí. Ah, ya está. También Dinamarca. Tome. Tome. No existe ahí. Elefante gris en Dinamarca. Véngalo. ¡Con perfil! ¡Con perfil! ¡Está bien! ¡Esto! Si no tenía que ser. Pero me está bien. Podía decir erizo. Podía decir erizo. Claro. Pero lo de Argentina no va. No, de Argentina no tiene... Pero ¿qué pasa que me hace quedar mal? ¡Se tiene de hijo! ¡A ver, Carolina! ¡Carolina! ¡Preparada, Carolina! ¡Hola! ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien? ¡Hola, Carolina! ¿Cómo estás? ¡Carolina! ¡Kate? ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahora! El primer chiste de Kate Rodríguez te lo va a contar a vos, Carolina. ¡Ahí va, ahí va! A ver. Ah, no tiene chiste. Pero es como si veo... ¡Mirá lo que son las hojas que tiene! ¿Querés que te cuente yo un a vos? ¡Mostrá las hojas que tenés ahí, Kate! ¡Ah! ¡Puede ser que arranque el programa! ¡Mirá! ¡Mirá la cantidad que tiene! ¡Papeló el avión! ¡Tiene! ¡Está bien! ¡Papeló el avión! ¡Ay, Dios! Te voy a contar unos jokeres. A ver, a ver, a ver. Qué buena forma sutil de decirle a tu papá cómo chocaste el auto. Papá, papá, ¿viste el poste de la esquina? Sí, hija. Ah, bueno, porque yo no. Perfecto. Silva tiene uno para Carolina. Silva tiene uno para Carolina. Y este para pensar, para pensar. ¿Qué tal, doctor? Hablo con vos finita, mire. Y no sé, yo no te puedo curar. Bueno, vas por la calle, una lámpara, un genio. Pídeme un deseo que será concebido. Quiero que mi papá y que mi mamá hablen finito como yo. Mirá. ¿No querés hablar bien? No, no quiero hablar bien. Quiero que mi papá y mi mamá hablen finito como yo. Bueno, listo, hijo del genio. A partir de ahora, tu papá y tu mamá hablan finito igual que vos. Se volvió a la casa a ver si la verdad. Hola, mami. Hola, hijo. Viste la vuelta de la vida, hablamos iguales. ¿Dónde anda papá? Tu papá se fue a pescar con el amigo Gustavo. Viene el padre con el amigo Gustavo. Papi, ¿pegaste algo? No, hijo, no. No tuve suerte con la pesca. ¿Y vos, Gustavo? Yo sí. Yo te he quedado en el rango. ¡Ay, Dios mío, no! Preparada. Preparada, Carolina, para sacar la cápsula. Preparada. ¿Lista? Ya. Ahí vamos, a ver. Carolina. Vamos, claro. Hágale para arriba. Ahí. Ahora saque el dedito gordo. Hágale de vuelta. Vamos. Ahora saque el dedito gordo. Vamos. Vamos. Hágale, lo tenés. Hágale, lo tenés. Tiene tiempo, tiene tiempo. Hágale de vuelta. Tranquila. Sáquale el dedito gordo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Señoras, señores. Perdón, está Luis de Lía acá, ¿eh? Que tiene chiste, Luis de Lía. Tengo. ¿Eh? Tengo chiste. Tiene chiste. Les voy a contar, ¿te gusta la camisa que tengo? Buenísima, esa camisa blanca, además es un clásico. Es un clásico la camisa. Vos ves que la vos la ves nueva, pero en realidad es usada ya. Ah, es usada. No la uso porque la compré en la salada. ¿En la salada? Claro, porque soy hipertenso. Ay, Dios. Por favor, Luis de Lía. Está Axel Poza. Axel Poza preparado. Axel Poza. Hola, Axel. Tengo chiste, Guido. ¿Eh? Tengo chiste, Guido. ¿A qué te dedicas, Axel? Juega la pelota en Independiente. En Independiente. ¡Ah! Justo que está Moyano. Mirá, está Hugo Moyano. A ver. Pero me encanta. Me encanta que juegues ahí en el rojo. Yo sé. Yo sé que estamos, no estamos bien. Pero vamos a estar mucho peor. Digo, vamos a estar peor. Vamos Independiente. Vamos. Vamos Independiente. Vamos el rojo. Mirá esos rulos. Mirá lo que son esos rulos. Qué buenos rulos. Pero qué... Mucha facha, ¿eh? Mucha facha. ¿De qué jugás, pibe? ¿De qué jugás, pibe? De Central. Por el hecho. Qué grande. ¿Cómo salieron contra Central? ¿Qué tiene que ver? Uy, este año no jugábamos. Hace mucho ya no jugábamos, Guido. Claro. Tenés razón. Le va a contar un chiste Axel Poza a Gardinetti. A Gardinetti. Contale a Gardinetti. ¿Cómo no? A ver, a ver, a ver. Había una pareja recién joven. Sí. Estaban por tener amor por primera vez, ¿viste? En serio, la primera relación. Y bueno, entonces le pregunta el esposo a la mujer, le dice, ¿y sos buena en la cama? Y duermo unas 12 horas. ¡Ah, bueno! ¡Es muy bueno! Este fin de semana no sé si ir a la mansa o a la brava. ¿Te vas a Punta del Este? No, no sé si a la casa de mi vieja o de mi suegra. Preparado para sacar la cápsula. ¡Ah, pará, pará, pará antes! Acá la cápsula parece que el Copperfield tiene el mejor, ¿eh? Un cuento ahí arriba. ¡Ah, un chiste! Un señor que tuvo mala suerte va al médico porque le salió un pito acá, un pito. ¡No! Pero mejor que haga truco, ese es muy fuerte. ¿Cómo es? No lo sabe, no sabe qué pasó el hombre. Ah, no sé, ¿qué pasó? Se lo vendó todo y fue al médico y miré lo que me salió. Claro. Pero cada vez más grande. Bueno, ¿qué hago? No sé, yo soy doctor de eso, vaya otro doctor. Va otro y lo mire, ¿qué? Un pito. Sí, ¿qué? Sí, ya sé. Vengo 10. ¿Y qué hago? No sé, vas a ver un amigo mío que sabe eso, ¿va? Me dice, oh, mirá, un pito, sí. ¿Qué hago? Vaya, vea mucho aguido, mucho en la tele aguido. Vaya a teatro. ¿Vaya dónde? A teatro, a ver mucha tele, tiene que entrar. Vaya, vas a ver fútbol, vas a ver todo. Pero escúcheme, me sale un pinturín acá y usted me manda a ver cosas así, porque cuando salgo los testículos no va a ver nada. ¿Preparado para sacar la cápsula? ¡Ya! Vamos, Ángel. Eche la platita para arriba y después saque el dedito gordo. Ahí. A ver. Dale, pibe. Ahí que lo saca. Dale, pibe, dale. Usted puede. Dale, dale, dale. Ahí va, ahí va. Vamos, que te da el tiempo. Ahí va, ahí va. Ay, 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 ay. Exacto. ¿Sabes, Paco? Te quiero contar, Paco, que mi hijo se ha ido a estudiar a Alemania y ha venido y ahora es cirujano plástico. Sí. Joder, hombre. Le arregla la cara a los famosos. No, repara tupper. ¡Repar! ¡Repara tupper! Claro. ¡Eh! Me dice uno, Silva, no sé qué hacer. Estoy teniendo relaciones con la mujer de un amigo, realmente no sé qué hacer. Tomá coraje, díselo. ¿Qué te pensás que estoy diciendo ahora, amigo? ¡Oh! 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 ¡Oh, perdón! Sí, ¿cómo? Muchacho, pará en una esquina. Viene una chica y dice, mi marido me engañó. A mí me engañó mi esposa. Vamos a tomarnos venganza. Van a la cama de la chica. Están los dos en la cama. La chica dice, dame venganza. Tomá venganza. Dame venganza. Tomá venganza. Dame venganza. Tomá venganza. El flaco quedó destruido. La chica dice, dame venganza. Venganza, no me queda ni rencor. ¡No! ¡Ah! ¡No, perdón! ¡Bravo! A ver, tiene ayer pasé por tu casa, Drago. Ayer pasé por tu casa. Sí. Y me tiraste con una flor. ¿Y? La próxima sin maceta, por favor. ¡Ah, todo bien! ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees que me tiraste con un shampoo? ¿Eh? ¿Qué crees que ayer pasé por tu casa, me tiraste con un shampoo? Me vino el pelo. ¡Ah! Lo que gana Drago es en la facha. ¿Cómo? En la facha que tiene Drago, la verdad. Sí, pero cuando yo me llegué acá, dos señoras en la puerta decían, no estás tan bueno, Drago. Ah, no. Y si le sacás el pelo, la boca, los ojos, ¿qué te queda? Lo que decís, mi marido. ¡No! ¡Vamos! Estaba, está tan bueno Drago, mi abuelo era muy bello. ¿Sí? ¡Oh! Y fue con mi abuela, después de muchos años, porque ellos se conocieron en el campo, ¿sí? Sí. Entonces tenía su historia romántica, fíjate, contra un alambrado, una cosa normal en el campo. Claro. Pasaron los años y dijeron, bueno, ¿qué te parece, viejo, si después de 40 años volvemos a ese alambrado donde tantas cosas bellas hemos pasado? Ah. Van al mismo alambrado. No sabés cómo estaba el viejo, parecía Superman. Saltaba, daba vuelta, iba para acá, venía para allá, revoleaba. La vieja dice, ni cuando nos conocimos te movías así. Bueno, en esa época el alambrado no era eléctrico. ¡Oh, no! ¡Está Ezequiel Molina! ¡Vamos, Ezequiel Molina! ¡Vamos, Ezequiel Molina! ¡Vamos, Ezequiel! Tranquilo, Ezequiel. ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ah, Ezequiel metió la mano derecha! ¡Ahí va Ezequiel Molina! ¡17 segundos le quedan! La mano, me mete el dedo ahí en la cápsula, lo va a sacar. No puede sacarlo, se desespera. ¡Ay, Tití Fernández, cómo está abajo! ¿Cómo te va, Mariano? Está que lo saque, que no lo saca. ¡Ahí está, señores! ¡No va a sacarlo! ¡Saca 5, 4, 3, se le cae! ¡Se le cae, señores, señores, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá la refe! ¡No lo sacaba! ¡Fijate, le costaba! ¡Le costaba! ¡Fijate! Ahí está, fijate la repetición, Guido, como él mete la mano. Ahí está, fíjate, con los tres deditos se le traba, fíjate que se le traba el dedo. Fíjate, fíjate que ahí se le mete, quiere meter el dedito y no lo puede sacar. Desde el campo de juego se veía realmente maravilloso y cuando se le cae, ahí no lo puede agarrar más, Mariano. ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Entré una perfumería! ¿Perdón, cómo dice? ¡Entré una perfumería! ¿Te gustan los chistes de Silva, qué? ¡Me encantan! Aparte, Silva cada vez está más guapísima usted, ¿eh? ¡Más guapísimo, Silva! ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Será que se viene un truco de... ¡Más guapísima! ¡Más guapísima! ¡Más guapísima! Sí, más guapísima, con cartas. ¿Yo participo o no? Sí, agarre cualquiera, son todas distintas. ¡Otra vez! ¡Acción! ¡Acción! ¿No la puedo mirar? ¡No, la va a agarrar y va caminando! ¡Sí, tiene que mirar a usted! ¡Me la elijo! ¡Sí, la que quiera! ¡Vamos con perfil! ¡Una difícil, Guido! Y para que vea más difícil el tope, la va a marcar. Acá, obviamente, su carta. ¡Buenísimo! Esto es muy difícil. Me fascina. Esto le gusta, mirá. ¡Mirá cómo le disfruta, mirá! ¡A ver! No, mire, no, vos no mires, porque hay monitores. No, a ver, yo igual soy mago, lo voy a saber. ¡Date vuelta! No, no, sí, está bien, sos mago, pero ustedes... ¡El más gordo! ¡El más gordito! ¡El más gordito! ¡Ya está! Bien. ¿Me puedo dar vuelta? Ahí está. Sí. Primero del marcador que vale 92 pesos, gracias. Que menos importa su carta, si la dices. Ahora ponga la carta donde usted le... No, son todas distintas. No puede haber una firmada igual a la suya. Póngala. Trate de cagarme. Gracias. Bien, bien. ¿Sucatas el 8 de pic? No. No. ¿2 de trébol? No. ¿6 de diamante? Ey, ya está. ¿Cómo le gustaría que la adivinen? ¿Normal o asqueroso? Recién no la adivinó, asqueroso. ¿Asqueroso? Usted lo dijo, ¿eh? Sí. Ok. ¿Qué, qué? No, 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 ¿a qué? Normal. No, 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 ¿qué? No, 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 no. ¿Eh? No, no la adivinó. No es ninguna, además la mostré. Nada, che. Magia, magia. Le bajó, le bajó, le bajó. No. No. No, 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 no. Le la comió. No me digas. No, quiera dártela, ¿eh? Bueno, es saliva de negro, tampoco. No, 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 pero no puede ser. No. ¡Tiro! ¡Ahí está! ¡Eh, no! ¡Colpe el truco! ¡Tiro! ¡Tópate! ¡Tópate! A ver, poné la repe, ¿cuándo se la metió? Poné la repe, ¿cuándo se la comió? Poné cuando come. Poné cuando come, a ver. Quiero ver cuándo se mete en la boca. A ver cómo es el truco. No, no es nada. No es habilidad. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto, che? Pero en qué momento... ¡Habilidad! ¿Pero qué hace? ¿Y dónde? A ver, cuando se saca... Esto es para Hollywood. La verdad, impecable, ¿eh? Muy bien. No, impecable, impecable. ¡Ese no es todo! Impecable. ¡Está Guillermo Martínez preparado! ¡Guillermo Martínez! ¡Hola, Guillermo! Guillermo, ¿cómo vas? Todo bien. ¿A qué te dedicas? Soy carpintero. ¡Carpintero, carpintero, carpintero! ¿Tenés chiste? ¿Tenés chiste? Sí, tengo chiste. ¿Te contás a Keita un chiste? Bueno. A ver, a ver, a ver. Hola, carpintero, ¿cómo me le va? Hola, Keita Keita. ¿Cómo me le va? Deme una vueltecita, por favor. Sí, a ver. Ahí está, una sabrosura. Usted está apetitoso, carpintero. ¿Cómo estás? Apetitoso. Apetitoso. Cuénteme, carpintero. Hágame un chiste que me alegre la noche. Bueno, resulta que había dos hombres sentados abajo de un árbol, aparecen dos ranas, entonces uno le pregunta al otro, esas ranas que están ahí, ¿cuál será el macho y cuál será la hembra? Y el otro le dice, no sé, preguntémosle a mi señora, dice, Marta, ¿cuál es el macho y la hembra de las ranas? Dice, la hembra es más chica. Entonces le dice, ah, mirá, dice, ¿y de los pájaros? Le dice, no sé, le preguntamos a Marta, Marta, ¿cuál es, dice, el macho y la hembra de los pájaros? Y el macho es más colorido. Mirá. Le dice, mirá vos, qué bien. Ajá. Dice, ¿y este árbol donde estamos nosotros? Dice, ¿será macho o será hembra? Dice, no sé. Dice, preguntémosle a Marta. Dice, Marta, ¿el árbol este donde estamos nosotros? Dice, ¿es macho o hembra? Es macho, le dice la mujer. Y le dice, ah, dice, ¿y cómo te diste cuenta? Dice, por los dos huevones que tiene abajo. ¡Oh! No, pues ya no daba más, Marta, hay que le pregunten preparado para sacar la cápsula. Listo para sacar. Perdón, ¿Toti le quiere contar uno? Sí, quiero que sepa, quiero darle una, ya que hablaba de árbol. ¿Usted sabe por qué no se pone una botella arriba de un árbol destapada? ¿Por qué? Porque se derrama. Ah, porque se derrama. Preparado, listo. Le va a desear suerte, Mauricio Macri. Le va a desear suerte. A ver. La verdad que, Guillermito querido, me encanta que este señor participó con Guido. Deseo lo mejor. Vamos, vamos, saca la cápsula. Así se puede, carajo. A la primera, no entás. A la segunda también. A la tercera, no me llena cuanta. No la sacás más. No la sacás más, carajo. No la saca más a la cuarta. Ojalá que sí, ojalá que sí la saque, pero bueno, hay que ver, hay que ver si la saca. No la saca, no la saca. Preparado, listo. Ahí va, a ver, vale. Vamos, capitero, que usted puede. Eche la patita para arriba. Vamos, capitero. Esa cápsula está apetecible hoy. Vamos, capitero. Ahí se puede. Ahí se puede. Ahí se puede. Ahí se puede. Sí. Sí. ¡No, no, no, Mauricio! ¡No, no, Mauricio! ¡Mira, mira, mira! ¡Está contento! ¡Mauricio! ¡Muy bien, ahí! ¡Vamos, Mauricio! ¡Mirá cómo lo sacó! ¡De mil pasos! ¡Muy bien, ahí! ¡Eh, eh, eh! Pero me encanta, me encanta. Fíjate, fíjate cómo mete el dedo. Es algo impresionante. ¡Mirá cómo lo saca ahí! ¡En el sí, siete, seis, cinco! ¡Lo sacó, carasco! ¡Lo sacó, carasco! ¡Bien, ahí! Un amigo, un amigo me dice Silva, Silva, busquemos un par de chicas para salir. No seas aburrido, dale. Busquemos un par de chicas para salir. Le digo, callate la boca. Está mi mamá arriba, bajá la voz. Bajá la voz que tenés más confianza. ¡No! Hablaba, no le hablaba de la paz. ¿Qué es lo que hubiese? ¿Ganás mucha plata acá? ¿Eh? ¿Ganás mucha plata acá? Y sí, 20.000 pesos recién se llevó. ¿Vos sabés cómo hace una estatua de viviente para moverse? ¿Qué tenés que hacer para que se mueva? Le tenés que poner una moneda. ¡No, error! Le afanó la lata, hasta la plata, te juro. ¡No! Pero no, no puede ser así. Yo, 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 yo tengo un chiste. La mamá de Pepito le dice, Pepito, un pajarito me contó que te estás drogando. Y él le dice, mamá, la que está hablando con pajaritos eres tú. ¡No, bueno! ¡No, no! Está el tipo preso. Perdón, ¿cómo, Gardinetti? El tipo está preso y va la mujer a visitarlo. Se apoya en la red, que ese viejo, viejo, ¿encontraste la sierrita adentro de la torta? Sí, mañana me operan. ¡No! ¡No, no lo avisó! Iba la señora, iba la señora en una moto grandota, atrás el marido agarrado. La señora se perdió. Le preguntó un colectivo, maestro, independencia y libertad, dice, bajá que tenés atrás. Penales, 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 señoras, señores, millones, millones. Acá en el estudio de los penales está Lucas Pisano. Lucas Pisano, chiche, tenés chiche, Lucas. No tenés chiche. Mirá Bautista, chiche Bautista. Chiche Bautista, chiche. Chiche, chiche Bautista, chiche. Ahí también va Pisano, eh. Ahí va Pisano. ¿Viste cuando ves a otro hacer chiche? Ah, tenés a Bautista. Está bien, eh. Preparado. ¡Listo! ¿Puedo mandar un saludo, Guido? ¿Lucas a quién? Para los pibes de Choricianos Remix. ¿A quiénes son? Los pibes Choricianos Remix. ¿Cómo Choricianos Remix? Un grupo del barrio. ¿Por qué le pusieron Choricianos? Porque jugábamos la pelota y nos pusimos... ¿Choricianos? Salió ese nombre. Preparado. Y para mi novia, Brisa. ¿Cómo se llama tu novia? Brisa. ¿Qué es lo que más te gusta físicamente de tu novia? Y... Todo. ¿Cómo es ella? Su personalidad. ¿Y qué sentís que es lo que mejor tenés físicamente vos? Y... No sé, los ojos, el pelo. ¿Viglione, vos? Yo, la voluntad. ¿Eh? La voluntad. Ah, la voluntad. Con mucha voluntad. Ok. Listo. Yo para mí la zona de la caja, locutor. Sí, ¿no? ¿Preparado? ¿Listo? A auspicia Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus ingresando en tiendasafirus.com.ar o como siempre a través de tu revendedora de confianza, enamorate de Zafirus para aromatizar tu casa, tu auto, tu ropa y todos tus ambientes. Sé parte de Zafirus. Llama al 011-4762-6226 y sumate. Podés comercializar cualquiera de los dos kits. Ante la crisis aprovecha y suma un ingreso con Zafirus. Mirá. Zafirus, Zafirus, que rica es fragancia, Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tiendasafirus.com.ar o pedícelos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. ¡Listo! Oh, este también. ¿Qué? ¿Este también qué? ¿Eh? Ah, porque todos te buscan ahí abajo. ¿Estás preocupado con ahí abajo? El arquero. Le va a pegar fuerte, cruzado abajo. ¿Cómo? Le va a pegar fuerte, cruzado abajo. ¿Eso vas a hacer? No sé, no sé. Si abre el pie, llego. Acá llego. Va a sonar el silbato, va a sonar el silbato y cuando quieras. ¡Uy! Se fue muy arriba. Mirá. Está Ailén Fernández. Ailén, hola, Ailén. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, Ailén? Todo bien. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de psicología. ¡Ah, psicología! Escuchame, vas a sacar la cápsula. Totalmente. Haceme caso, sacás la cápsula, te llevas los 20.000. Sí. Tengo chiste, Guido, tengo chiste. ¿Tenés chiste? ¿A quién se lo contás? ¿A Silva, a Toti? A Silva, a Silva. A Silva, mirá, a Silva. A ver, a Silva, a ver. Mamá, mamá, en la escuela me dicen incoherente. ¿Por qué, hijo? Toalla. ¡Toalla! ¡Uno de psicólogo! ¡Mamá, estuvo bien! ¡Uno de psicólogo! ¡Ah, de psicólogo! A ella, claro. A vos cuando te dice una profesión ya le contás el chiste. Exactamente, vos sabés que le digo, estoy loco, estoy muy loco. Me hablan de multiplicaciones y grito. Por, por... ¡Ah! Preparada para sacar la cápsula. ¿Peldaño? A ver, a ver, ponete la raya negra, ponete la raya negra. A ver, no, al costado de ahí la pared. Fíjate que dice ahí, ahí dice postproducción, pero ese... Ah, sí, sí, peldaño. Peldaño, preparada, lista para el peldaño. ¿Hay truco? ¿Hay truco? Siempre. Ah, bueno, para, Ailén, antes de sacar la cápsula que vas a ganar. ¿Querés que nos haga un truco el mago black? Black, a mí me encanta. Obvio, dale, dale, dale. A mí me gusta. ¿En este participo? Guay no voy a hacer. ¿Cómo? Guay, black. Ah, es el mago black. Guay, no, está bien, bueno. Miren. Sí. Cuando usted diga basta... ¿Qué tengo que hacer? Cuando diga basta, paramos. Basta. No lo muestran a usted, mírala. ¿Cuál, esta? Sí, si no cambiara. ¿Pero se la muestro a alguien? Si no le gusta, la cambia, son 52. A ver. ¿Les gusta? A ver ahí. ¿La ven? Está buena, buena, buena. A ver que se vea más, ¿se ve? Sí, sí. Buena, buena. ¿Sí? ¿Es buena? Ajá. Es preciosa. Puedes cambiarla si quiere, ¿eh? No, 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 es esta. Esta no la saca, no la saca. ¿Y qué tengo que hacer? Pónganla aquí donde usted quiera. ¿O quiere que ya se la adivina así? ¿Le puedo decir una cosa? Hay una media dobladita. Guarda. Las que puso. Deme la carta. Entonces... No, 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 hay una. Hay una media dobladita. Le digo la verdad. ¿Quiere plancharla usted? ¿A dónde vi dobladita? ¿A dónde? ¿A dónde? Había una que tenía como una cosita más para abajo. Su carta es negra. Y te digo más. Su carta es par. Y te digo más. Es el 10 de pic. Dobladita. ¡No! ¡Lo tiene de hijo! ¡Lo tiene de hijo! ¡Muy bien! Preparada para sacar... Preparada para sacar la cápsula. Preparada. Lista. Lista para sacar la cápsula. Preparada. Lista ya. ¡Chao! ¡Vamos, Aileen! ¡Vamos, Aileen! Eche la platita para arriba. ¡Vamos, Aileen! ¡Vamos, Aileen! ¡Vamos! ¡Vamos, Aileen! ¡Vamos, Aileen! Tranquila, déjalo. ¡Ágale, mamacita, que se lo lleva! Tienes que calzarla. Tienes que calzarla esa cápsula ahí. ¡Vamos, Aileen! ¡Vamos, Aileen! ¡Vamos, Aileen! Y me decía, ¡cuidate el hoyito! ¡El hoyito! ¡Bien, menos! Bueno... ¡No, cómo, cómo! ¿Tú sabes por qué en mi casa...? ¿Por qué te pones la bata? Esa no entiendo. Siempre venís con esa bata. ¿Te querés la cambio? No, no, está bien. ¿Para qué me meto? Está bien, perfecto. ¡Vamos, Aileen! ¡Vamos, Aileen! ¿Tú sabes por qué en mi casa no usamos salero? ¿Por qué no usan salero? Es muy difícil meter la salsita en los agujeritos de a uno. ¿Sabes qué fuimos a cajar? Y yo, mira, Paco, un pájaro muerto. ¿Dónde? ¿Dónde? Decía. Escucha, fui con un revólver, no sabía que era una escopeta. Me dijeron que un revólver, fui una escopeta. No sabía. Yo pensé que era un prismático. Lo di vuelta de donde estaban los dos cañones. ¡No! Me lo puse en el ojo. ¡No! Digo, no se ve nada. Tendré que apretar el gatillo. ¡No! ¡Apreté el gatillo! ¡No! Y mi amigo me dijo, bueno, no me mires así, que yo también me he asustado. ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ay! Por cada año, es un estudio, Guido, este, ¿eh? Esto es un estudio psicológico. Por cada año que el hombre no tiene sexo, son 23 horas de vida menos. Mirá. ¡Oh! Cuando yo hice la cuenta, yo fallé 100.815, más o menos. ¡Qué animal! ¡Para, no pasa lo mismo! Sí. Yo estoy haciendo el amor el doble que el año pasado. ¿Ah, sí? El año pasado no hacía nada, y ahora nada de nada. ¡Lucas Cáceres! ¡Lucas Cáceres preparado! ¿Cómo ha ido? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo vos? ¿Puedes vivir en una fiesta de 15 años? No, hijo, dura muchísimo. Caruso Lombardi te saluda, Lucas. Caruso Lombardi. ¿Qué haces, Luquita? ¿Cómo andás, papá? Oye, una cosa, vos cuando metes la manito, tenés que meter los dedos así, tranquilo. No te desesperes, porque si te desesperas, se cagas. Porque te da la técnica para sacar la cápsula. Claro, vos tenés que agarrar así, meter el dedito, y que las uñas vayan saliendo de a poquito. Y si no, lo podés hacer. Y bueno, fíjate, hace otra cosa. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo te lo vas a sacar? ¿Preparado? Listo para sacar la cápsula con la técnica de Caruso Lombardi. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Ahí vamos. Fíjate la uña, la uña, fíjate. Echa la platita para arriba. Para arriba. Fíjate la uña. Vamos con esa cápsulita. Sacá el dedo, sacá el dedo. Vamos, es el mal. Te lo pido, por el amor de Dios. Fuerza, fuerza. Empuje, empuje. Y te sale esa... Vamos, vamos. Olvidate, no la saca más. Olvidate. ¿Qué pasó, Caruso? ¿Por qué no lo sacó? Olvidate. Y porque hizo mano a medio bola. Como los jugadores cuando lo dirijo. Y bueno, una cosa y hace totalmente otra. ¿Qué es la pelota? Che, charlaba a los animales. ¿Qué animal sos? Yo soy un perro lobo. Mi papá un perro, mi mamá una loba. Y vos, yo soy un tigre pantera. Mi papá un tigre, mi mamá una pantera. Cruzas. Y vos, yo soy un oso hormiguero. Anda acá. Hablando hormiguero, hablando hormiguero. Le preguntaba, doctor, doctor, todos los días sueño, sueño con partidos de hormiga. Todos los días torneo de hormiga. Todos los días sueño con torneo de hormiga. Bueno, tranquilo, tranquilo. Yo le voy a este medicamento y va a ver que esta noche no va a soñar nada. No, esta noche no, juegan la final. Ay, Dios mío. Dios mío, te digo, se viene un truco, quizá el mejor, que se haya visto, que se haya visto. Es que no lo va a hacer, el mago sin líder, este truco no lo va a hacer. Para Zetamol Bayer es el que auspicia. Para Zetamol Bayer es el que auspicia este truco que vas a hacer vos. Esto es ilusionismo, lo voy a hacer ahí. Porque si es Bayer es bueno y por eso podés ser experto en juegos, en pasarla bien, en trucos, en muchas cosas. Pero cuando necesitas para Zetamol para aliviar un dolor, el experto es Bayer. Por eso siempre tenés en el botiquín de tu casa para Zetamol Bayer para aliviar cualquier molestia. Además, sabés que si es Bayer es bueno. Entonces, entonces, por favor, el truco, por favor, por favor. Por favor, por favor, ¿quiénes van? Es el truco más rápido del mundo. Ah, con perfil. ¿Por qué rápido? ¿Qué genio? Sí, este es rápido. Black and white. Black and white. Vos me gustaría que me pase el cuerpo una semana. Tomá, agarrá una carta cualquiera. No me la muestres. No se la muestres. No, no, no. Este no va a ser asqueroso, es normal. A ver. ¿La tiene? Sí. Este es un marco indeleble que no sale ni por lo que... Esperá, para, 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 para. ¿Él solo la va a ver? A mí cuando me hiciste la vio todo el mundo. Que la vea el país. Bueno, la vea el país. Pero marcala, si era una marca. A verla. Marcala. Tomá. Ahí está. Marcala. ¿Me dejás marcarla? Marcala, Drago. Tenés que marcar la carta, Drago. Oiga, ahí está por el número. ¿Ya está? Ahí está el número. Ok. ¿Listo? Falta un poquito todavía. Pero no tenés que dibujar un dibujo de marca. Bueno, bueno. Hacía rato no dibujaba, me dieron ganas. ¿Ya está? Una marquita, una marquita chica. Un poquito más, un poquito más falta. Que no tenga tiempo. Está perfecto. Va con bronca esto, ¿eh? ¿Listo? Listo. Este, 90 pesos, gracias. ¿Qué bajó? Estaba 92. ¿Ya lo usé? Ah. Dobladita, dobladita. ¿Hay alguna dobladita acá? Trevejo. ¿Qué es una dobladita? Son 2 por 184. Donde quiera, póngale este, con Drago. Miren. Ok. Su carta, 8 diamantes. No. 7 de pick. ¿Cómo? ¿Sabes las cartas de póker? 7 de pick. 9 de trébol. ¿Cuántas? Mirá, esto lo va a ser guido. A ver. A ver. Venga. Yo voy a te voy a adivinarla. No hay nada doblado ahí, ¿no? No, no. El, sí, seguramente. La K. No, no, no. ¿No es la K? Venga la K usted así. Así tenga la. No la mire. Y haga así. ¿Qué tengo que hacer? Haga así, diga, co perfil. Con esta, pero no la K. Con la K de pick. Co perfil. ¿No era la K de pick, seguro? No era, no, no. Co perfil. Salió mal. No es esa, ¿eh? Bueno, salió mal, perdóname. A veces salen mal los trucos. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Qué momento, señor! ¡Mirá! ¿Pero cómo se hace? ¡Mirá! Muy bien. Muy bien. A ver, a ver si me sale. Con perfil. Ponela a repil. Me tenés, para, 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 para. Ponela a repil. Él cuando, pone cuando agarra, pone cuando agarra, cuando agarra la carta, a ver cuándo la deja. Ponela a repil. A ver. O sea, cuando él tiene la que muestra esa que es la figura, ¿cuál era la que mostraste? ¿La K? K de pick, creo que era. La dobladita. A ver, a ver, a ver. A ver. Sos malo, ¿eh? A ver, cuando la cambia. Ahora, lo quiero ver cuando la cambia. Ahora estoy mirando. A ver. Fíjate. A ver. ¿Dónde? Ahora la cambiás. Hágase un curso de mágica. No, la tuvo que haber cambiado antes. Pero no se, no, no se, no se, no se. ¿Ya la cambió? No lo veo. No, no, yo no sé cómo, ¿eh? No, no, no se entiende. Yo estaba acá mirando todo y no, no, no entendí nada, ¿eh? No entendí nada. No, 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 la verdad, la verdad, no lo enganchamos en la refe, ¿eh? No, pero a ver, si yo le muestro una J, una J, la J, y usted agarra una J y haga así. Hago así. De la vuelta. La J, la tengo acá, la J. Ah, no, no es la J. ¡Ah, sepa, en el medio de cambiando! Muy bien. Me dio dos veces. Muy bien. Bueno, está Lautaro Martínez. ¿Lautaro Martínez está? ¿Qué es la selección? Así es. ¡Oh! ¡Bien, Lautaro Martínez! ¡Vamos, no! ¡Hola, Lautaro! ¡Hola, Key! ¡Lautaro, hola, Key! Le dice Lautaro Martínez. Tengo chiste, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Lautaro, ¿usted tiene un chiste para alegararme la noche? A ver. Tremendo va a ser, mirá. Hágale, pues. Hey, ¿sabés que mi abuela sacó la visa? ¿En serio? Sí, ahora es visa abuela. ¡No! ¡Vámonos! ¡Primparado para sacar la cápsula! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos, Lautaro! ¡Eche la platica para arriba! ¡Para arriba, para arriba, mi amor! ¡Para arriba! ¡Ahí! ¡Y después sacó el aceito gordos! ¡Para arriba, papi! ¡Para arriba! ¡Eche la cápsulica! ¡Vamos, hola! ¡Vamos, hola! ¡Vamos, hola! ¡Va, viva, viva! ¡Ahora sacó el aceito gordos! ¡Eche la cápsulica! ¡Tiene tiempo, tiene tiempo! ¡Aaay, ay, 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 ay! ¡No pudo ser! ¡No pudo... ¡Qué drago tienes! ¡Aaah! ¡Bárbaro, ayer pasé por tu casa el primer acto! No está bien, Drago, ¿eh? En un momento estaba en el mejor... Ahora está rarísimo, ¿no, Blanco? Ayer pasé por tu casa... En la tele se ve distinto. En la tele se ve otra cosa. Sí, acá es... Tengo uno buenísimo. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un helado. Me agaché y cayó la casa al lado. ¿De al lado? Ay, bueno, pero ¿cuál es? ¿No te gusta el helado? Perfecto, está bien. Vengo de un pueblo pobre, Guido. Un pueblo pobre. La misa de gallo la hicieron con un caldo. ¿Vos sabés qué? No. Los mosquitos nos picaban para donarnos sangre. Me acuerdo, mami, tengo hambre, tengo hambre. Hacete una sopa con lo que es la heladera. Y tardan mucho en hervir los imanes porque no había nada en la heladera. Los imanes, ah. Mi casa era tan chica, tan chica que cuando entraba el sol teníamos que salir todos. Imagináte lo que era. Era tan chico el pueblo que vino al circo y quedó todo el pueblo adentro. Bueno, nosotros comíamos pan de ayer. Pan de ayer. Pan de ayer, pan de ayer, pan de ayer. Un día me calenté, me caerá a mi viejo. ¿Cuándo me comés pan de hoy? Mañana, nene, mañana. Mañana. Ibarra, no hay mucha humedad. Perdón, ¿cómo, cómo? José, estaba esperando un nene y viene ese José. Sí, soy yo. No sé cómo se hace gallego. Y le dice, acá fue un varón. Qué lindo un varón, siempre quiso tener un varón. Sí, pero hubo un problema. ¿Cuál? Tengo que poner oxígeno. Uy, yo quería ponerle Mauro. No, ese no, hombre. Le tuvieron que lo tuvieron que asistir. Me contagia a él, me contagia a esta boludera. No, no, no. Me vengo al estudio de los perales. Ay, 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 ay. Está Cristian Peralta. Preparado, Cristian. La polla en el punto del peral. A MPK, el complemento que te ayuda a bajar tu peso corporal y mantenerte en forma de MPK. Aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo. Yo tomo MPK. Lo tomo siempre después de entrenar o ahora cuando terminamos los penales me hago uno de vainilla y ya recupero todo. A MPK con materia prima de origen vegetal. Apto para veganos. A MPK, mirá. A MPK aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo y ayudar a disminuir tu peso corporal. A MPK con materia prima de origen vegetal francesa. Las proteínas y minerales que la forman los nutrientes A MPK. Si tenés dificultad para bajar de peso, A MPK te ayuda. A MPK. A MPK. ¡Preparado! ¡Listo! Cuando quieras. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me pegué un giro yo! ¡Me asusté, mirá! ¡Este lo vi cerca! ¡Está, señoras y señores, Gisela Díaz! Gisela Díaz, preparada, Gisela. ¡Hola, Gisela! ¿Cómo estás, Gisela? ¡Vamos, Gisela! ¡Preparada para sacar el lingote bajo el relato de Mariano Kloss! ¡Preparada! ¡Sí, Gisela! ¿Qué? ¿Puedo pedir el pentamio? A ver, ponete en la raya negra. A ver qué dice Kloss. A ver, ahí va la raya negra. Ahí se pone. A ver, ahí está. Sí, para mí sí, ¿eh? Para mí sí, para mí sí. ¡Preparada! Sí, listo para sacar la cápsula preparada. ¿Lista? ¡Vamos ya! ¡Vamos, Gisela! Ahí está, Gisela, señoras y señores. Bienvenidos a bordo, estamos. Ahí está, Gisela. Mete el dedo. Fíjate, ahí lo está sacando. Señoras y señores, pero un taso largo para la punta derecha, la para con el dedo izquierdo. Mete el dedo, vení, que se le cae. ¿Cuánto es último a poner el del facio? Ahí está, señores y señores. Se le levanta la uña. No puede porque se comió la uña antes de venir. ¡La va a sacar! ¡Ah! 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 ¡Qué, la aspa! ¡No era! ¡No era! Perdón, ¿tenés truco? No, esto es el coper, Filibera. Ah, eso es el coper. Esto que tenés abajo. Cámara cerca, cámara cerca. Perdón, cámara cerca, truco total. Dos bandas elásticas. No, me encanta. ¿Sabés qué me gusta? Pues pensé que ibas de nuevo con las cartas y cambiaste el objeto. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? No le gusta cuando le echarlo. Esto es imposible, gente. Una gomita a usted. Una gomita, pase para el otro lado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a hacerlo lento por... Ahí. ¿Hay alguna posibilidad que una gomita y banda elástica... Se puede. No, no. Pase. Usted no se meta, mi truco, ¿eh? Ahí, a ver. No, para que vea usted que no hay nada raro. A ver. Perfecto. Pero ahí, ahí. Bueno, yo voy a hacer una magia. ¿Una magia? Yo lo cuento hasta tres. ¿Hasta cuánto contás? Hasta uno. Es rápido esto, es fácil, mira. ¿A ver? Uno. Uno. Dale, sacala. A ver. Muy bien. Raro. Raro. A ver, y este, este es mortal. A ver. Así se puede ser un siquito. Yo veo raro, bebito. A ver. Una gomita. Sí, la veo. Dígale que suba. A ver. Suba. Ay, se agrado a Cristo. No. No. No, es muy bueno. Dígale que baje ahora. ¿Perdón? Ahí bajó. No. Es cópia. 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 Sílva, algo me va a decir. Esperá que está Toti, está Gardinetti. Nos vamos un corte rápido. Quédate así, Silva. Quédate así. Nos vamos un corte con Silva. Y ahora cuenta el chiste. Ya volvemos. ¡Vámonos, Silvano! ¡Vámonos, Silvano! ¡Ay! Estamos de vuelta. Mirá, Silva, cómo quedó. Todo el corte. Todo el corte. Esto sí que es de... Esto es de mago. Silva, todo el corte así. Sí, duro. Es una estatua viviente. A ver, Silva, preparado. Tres dentistas me dijeron que tengo los dientes perfectos. Ah, porque te los cepillás. Solamente a dos. No, no, no. Escúcheme. Déjenme contarle uno, por favor. Sí. Te cuento uno. Esperá, espera. Quédate así. Quédate así. ¿Te quedás así? Perfecto. ¿Te podés quedar así? ¿Todo el corte? ¿Todo el corte? Sí. ¿Y qué hace? Mirá, que ahí también se quedó. Que ahí se quedó también. Acá hay que quedarse congelado todo el corte. Gardinetti. Mirálo al Black. Se puso como un maniquí Black. Está como con... Mirá. No, está. Toti, te quedás así, ¿eh? ¿No aguantas? Ya volvemos. ¡Ay! ¡Estamos de vuelta! Bien, Toti, ¿eh? Bien, Toti. Mirá que le acercaban cosas, lo volvió loco, ¿eh? Estaba yúdica, le revoloteaba todo el tiempo, ni lo movió. Todo el tiempo, todo el tiempo lo hacía. No se mueve, mirá, no se mueve, mirá. ¿Qué haces? No. ¡Ojo! Mirá, mirá yúdica. ¡Ojo! Te gusta, Mariano, ¿no? Me encanta, ¿cómo estás? Dale, contálo, dale. Dale, a ver, dale. Muy bien, edificio en Pared State, el último piso. Ahí estaba un borracho, acogado en la barra, llega un gallego, y el borracho dice, ¿vos sos nuevo acá en Estados Unidos? Claro, hombre, la primera vez que vengo, la vista de acá es fantástica. Bueno, acá hay un truco, viste, vos te he tirado al precipicio, y cuando está con el quinto piso, más o menos, con una fuerza que te chupa y te para de nuevo acá. Vamos, hombre, ¿qué me vienes a ver con esa cosa? ¿Qué te crees que estoy loco? Vamos. Bueno, te lo muestro yo. Efectivamente, el tipo se tira, el borracho, y en el quinto piso es como si lo chuparan para arriba y se para de nuevo. ¡Ostra, que el mago! Espectacular. Impresionante. Lo que son los americanos, no lo puedo creer. Se tira el gallego, bosta, se hace contra el perro. Y el mozo lo mira, a ver, al borracho, y dice, Superman, cuando te pones el pedo haces cada joda. ¡No, no, no! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!